Música 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 Hey muy buenas, aquí MainXBO comentando el Creeper Superman nuevo gameplay de GTA V y bueno estamos con Gutenberg y con Nico pero no se le escucha porque estoy conduciendo un titán y no lo he podido poner lo siento por eso después si eso lo pongo y bueno eso era para comentaros la nueva actualización de GTA que tanto esperábamos por lo que nos trae que nos trae un nuevo titán, un nuevo que diga un nuevo casa que todavía no lo he visto porque acabo de empezar a jugar GTA pero lo que si he visto y me he comprado espérate a ver, voy a intentar aparcar el titán en un sitio y os lo enseño porque es que va a ser churísimo ya que de mientras que aparco el titán aprovecho a decirles una cosa, hola Nico esta cosa es que en septiembre haré un nuevo una cosa que se llama Top Troleo no se si la habéis visto pero es una cosa de Top Troleo espero si vosotros tenéis un troll ahí mandarme el vídeo del troll sin clasificar será un nuevo apartado será un nuevo apartado vamos de troll, mandarme vuestro vídeo sin clasificar si me lo mandáis y yo le pongo ya la música y todo el fondo será un Top Troleo y otro que se llama Top Sniper pero el Top Troleo lo empezaré siempre el Top Sniper también lo tuve lo tengo que... ya también si tenéis si tenéis algún troll por ahí grabad algún troll intentad mandármelo para así tener un Top Troleo más chulo y que os disfrutáis más y si grabadéis el Top Troleo salirá vuestro canal en la descripción por haber participado de este otro troleo adiós Nico, lo siento lo siento mucho Nico y bueno que con las de estos del titán quería comentaros eso y el Top Sniper ya también disfrutaremos mucho de ello espero que hagáis buenos trolls si estáis preguntando quién va a ser comentarista yo no voy a ser comentarista del Top Troleo el Top Troleo va a ser comentarista pues como no Pablo Pol que me gusta como comenta y él va a ser nuestro comentarista del Top Troleo espero que lo aprendéis mucho porque lo hace muy bien y lo hace con todas sus ganas para que vosotros disfrutáis y gracias Guter me por matarme y bueno chicos esto es lo que quería decir del Top Troleo y aquí está pues la pedazo de ropa que me he comprado con la nueva actualización pero está guapísima a mi me encanta de piloto soy el que soy un pilotador de casa chavales pero tú de que vas tú de que vas ven para acá ven para acá que te voy a partir toda la cara toma 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 toda la cara eh la que? toma jajaja jajaja se pilla el coche eh que me mata la poli tío toma los huevos jajaja toma joder te he matado y me mata la policía tío jajaja bueno bien voy a dejar el vídeo para liarla bueno creo que os guste el vídeo y voy a seguir hablando con mis amigos pues nada esto del troll empezaremos en septiembre mandarme vuestro troll ya intenta hacerlo para tener un buen top troller se gusten vamos para allá top sniper pero no tiene que ser el top sniper ya os explico ya también que estamos aquí tiene que ser en partida pública sacarte con el sniper una buena baja ¿vale? el vídeo del top troller del top sniper se se clasificará mejor porque van por puestos puestos número 3 y eso por el vídeo lo clasificaré mejor si tiene buena calidad y si es mejor el troleo ya habrá número 3 2 1 y si nos sobra alguno que son buenos monoclips ¿vale? bueno eso espero que os guste el otro troleo lo hago con todas mis ganas y espero que os hagáis troleo para mandarlo lo insisto porque y si no habéis visto el vídeo de what a carlos duty eh advanced warfare miradlo porque es muy bueno espero que lo veáis porque doy un poquito de información un look que pilló el policía LOL bueno pues ya paso por aquí a ver si cuento me explicamos en el coche con vete gustenme un nico dejadme montarme en vuestro coche la me molía un poco yo me quería yo la verdad si os digo la verdad tanto tiempo para eso yo me esperaba unas más cosas más chulas en vez de un trajecito unos trajecitos y un nuevo casa yo me esperaría una cosa más chula algo de una discoteca o algo o que se pueda atracar banco porque no sé que ya mejor uno pero diréis pa que hay discoteca si tenemos club de tres estudios pues si boludo yo le cojo el helicóptero lo entiendo te gusta mi paracaídas de España bueno yo aprovecho y lo siento mucho por este despiste pero voy a poner para que se le escuche lo siento mucho bueno a ver si es que echamos algo también ok voy a quitar la radio porque si no se me escuche quito la radio espera un momento por el agua tiene porque todo cada vez que tiene que no sabía que había agua donde? que te ha pasado? se hace que tu coche va para el agua bueno esto esto del del top troleo bueno yo creo que el top sniper bueno sigo diciendo que tiene que ser partida pública y más o menos que os hagáis buenas bajas no que sea una baja quick una baja trixo también sería bueno y baja guapa señores no no me mandéis baja de eso porque ya insisto que vosotros tranquilos que si me mandáis vídeos todos los vídeos van a ser clasificados pero no no podrán ser los primeros algunos hay que entenderlo que algunos tendrán que ser los terceros los segundos y eso vale? bueno vamos a liarlas un poquito que está abajo que lo recojo con el helicottero que venga para acá el que está ahí al ladito de la playa ven para donde yo estoy eh tú estás con el helicottero ahí si va creo que todo ha pasado con el cochecito con que coche? se coge con un cochecito así se coge ese avión negro ese avión negro vale 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 ahora yo estoy con el coche verde ven 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 baja baja se coge también también digo muchísimas gracias a todos los suscriptores como siempre digo que desde aquí es que estoy más maravilloso chavales es que os doy mucha 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 gracias es que porque todo lo que hacéis por mi madre mía siempre estáis pendientes y me ayudáis más al canal a formar una familia más grande y hay que hay que seguir haciéndolo porque cuando se empieza en youtube es dificilillo vale no es tan fácil y esperemos que podremos seguir en youtube y crecer esta familia mucho grande porque este ha sido mi sueño siempre quería hacer buenos vídeos y si estáis preguntando del equipo lo han esperado para navidad paciencia porque también me agraba Gutenberg tú estás montando el helicóptero te alegro no? o te recojo? mira yo estoy en un avión este es mejor este dispara mira donde nos vamos Nico? márcame donde quieres ir no hay misiles tío yo prefiero tu coche tío te ha gustado mi coche eh? para te pillar para te pillar con mi avión a hacer mierda a tu para caída a hacer mierda a tu para caída a hacer mierda a tu para caída el titán al edificio dificilísimo grabando vamos Nico dejadme conducirla a mí me he caído al agua y la policía me persigue policía tío voy a con el titán a subir a lo más alto y así si subo ahí terminaré el vídeo y que pique la gente vale? espérate que voy a subir con el titán a lo más alto del edificio a ver si puedo un reto tío no puedo eh lanzar un granado una cosa así un C4 que no puedo pasar tío que me he caído al agua sin querer es que iba a recoger el titán me he tirado agua tío uff esto es difícil vamos apagando motores chicos apagando motores esa es la clava apagamos todos más o menos desde lejos espérate que lo apagamos muy lejos no llego ni de con ninguna un poquito más adelante aquí aquí podríamos apagar motores si apagamos motores esta es la clave porque si no después el titán va con mucha potencia y se va a estrellar titán pa' arriba titán que puede pa' arriba talón esta es la del titán apagamos motores creo que esta se va pa' abajo no nico también lo intenta se puso a nico en directo nico se suicida se suicida podría ser pro se sube se sube se cae se cae se sube se sube y se cae se cae me la pego que me subo que me subo aquí lo oh inka Final, canta Cronino Dijo estrella, pero mi avión creo que Sigue ahí, sigue ahí mi avión No podía ser risa más alto Pero por lo menos eso podría Contar por más difícil porque eso Te hace más lento Bueno, dadle a like, suscribiros Gracias a todos, acordáis Del top troleo y de todo Nos vemos en el siguiente video divertido Y adiós Gracias